Todos merecemos vivir libres, haciendo lo que sentimos. Y creo que la mejor forma es la igualdad. Creo que toda persona tiene que estar en igualdad de derechos, igualdad de posibilidades como para poder crecer, porque si uno está en desventaja, entonces el potencial crecimiento que tiene esa persona es mucho menor que esa persona que tiene todos sus derechos y todas sus posibilidades cumplidas. Que nos podamos sentir completas como nunca, cómodas más que nada, y mostrando lo que más sabemos y podemos mostrar de nosotres para poder vivirla, por así decirlo. Cada uno puede encarar su camino, que la mujer esté por arriba del hombre, que el hombre esté por arriba de la mujer en puestos de trabajo. Mientras que cada uno esté feliz, creo que las oportunidades se le tienen que dar a todos. La verdad que yo de chica no entendía bien por qué a mí no me dejaban jugar o por qué yo tenía que ir a la cancha del fondo, cuando en realidad lo único que yo quería era jugar al tenis y quería jugar tanto con mujeres, con varones. Y creo que nada, pienso como en esa Emma chica y hubiese estado buenísimo que tenga las mismas oportunidades y el mismo camino, digamos, para poder cumplir su sueño y poder disfrutarlo, digamos. Vivir en libertad, en la misma condición, y creo que es eso, que una sociedad libre es una sociedad que progresa. Para ser más justos y que las mujeres al fin podamos ser libres. Principalmente las mujeres merecen el lugar que tienen que tener, porque merecen tener un espacio, porque se lo quitaron a las mujeres sin ningún fundamento, sin ninguna argumentación. Entonces yo creo que la construcción de una sociedad igualitaria es devolverle lo que le corresponde a la mujer. Que las mujeres nos merecemos lo mismo que los hombres. Para que las mujeres empiecen a confiar más en sus capacidades, no se cría a las mujeres con la confianza necesaria para eso y desarticular y eliminar toda la construcción de la masculinidad violenta y evitar un montón de situaciones horribles por las que no debería pasar. Para que las mujeres dejen de sufrir y de torturarse a ellas mismas y de ser torturadas. Para que no nos maten más. Hasta que no logremos una cultura de equidad de género, nadie va a poder ser libre. Para que todos puedan vivir libremente y conseguir su plenitud. Lo que hay hoy no es la realidad. No es lo que debería ser. No es lo que se siente. Hasta que no haya una cultura igualitaria, lo que esté sucediendo en la sociedad no va a ser real. Va a haber gente que no va a poder expresarse, no va a poder ser libre. Vamos a estar viviendo una mentira. Siempre en un sistema capitalista la hegemonía lo que imponía era ideas sobre un sector social más débil. O se puede repetir este caso, ideas sobre un sector o un género más débil. El cambio tiene que ser en el ser humano para que estas ideas cambien de lugar. Tratar a la mujer como se merece, como una más, porque debería tener más oportunidades. ¿Por qué no? Primero para defender a las personas en general y su autenticidad. Y segundo para quebrar con todas las injusticias con las que convivimos día a día. Desarrollar la humanidad con menos sufrimiento. Vivir esto que digo siempre, el feminismo es vivir de una manera distinta. Y un cambio cultural tiene que ver con eso, con que todos podamos vivir en libertad. Nadie tiene que tener que limitarse a ser como quiere ser por una cultura o por una sociedad que no lo permite. Y una sociedad, una cultura que nos limita, que nos discrimina, que nos quiere restringir ser como somos, es una sociedad en la que no quiero vivir y en la que no debería querer vivir nadie. Una sociedad sin igualdad es una sociedad inevitable. Como decía Diana Zacayán, una sociedad en la que entremos todos y podamos ser realmente libres y tener un deseo realmente libre y no generado por una sociedad que te adiestra y te impone, te poner rejas ante todo, sino poder romper esas rejas y vivir libremente y alegremente. ¿Por qué no querríamos, por lo menos nosotros, les que notamos esa diferencia que no la hayas y sabemos que hay personas que están pasándola mal por eso y que están siendo oprimidas por eso? Y también darnos cuenta de que es así porque hay gente que le conviene y gente que nos domina y que quiere que sea así y queremos acabar con las dominaciones y con todo tipo de opresión y para eso tiene que dejar de haber todo tipo de desigualdad. De eso depende también que las futuras generaciones puedan vivir en un mejor contexto con menos violencia solo por ser y por expresar quiénes son y más que nada para generar un mundo más inclusivo que no excluya a las identidades que no son las hegemónicas por el sistema patriarcal. Se vienen muchas nuevas generaciones que tienen que poder disfrutar de sus libertades, de su deseo de poder construir y amar como quieran sin tener estipulado como tiene que ser, que de la forma en la que lo estipula el patriarcado nos corrompe particularmente a las mujeres y a las identidades disidentes y no podemos seguir permitiendo que pase eso. Tenemos que poder disfrutar nuestra vida, nuestras emociones, nuestros sentimientos, todos nuestros deseos y todos los ideales que tengamos de una forma en la que realmente podamos vivir y construir una sociedad libre. Simplemente respetar al otro como es, entonces para mí es muy fácil pensarlo en términos de las personas que son íntimas para uno y pensar que esas personas pueden tener disidencias de género o de sexualidad, de preferencias sexuales y si respetamos a esa gente ¿por qué no vamos a respetar a todos los que nos rodean? Pienso que tiene que ver con eso, con el respeto y la empatía por el otro. Trato de no diferenciar a los géneros por alguna actividad o cualquier cosa. Y así también uno puede vivir en paz ¿no? sin importar lo externo y empezar a ver a la persona por cómo es internamente y no externamente si es un hombre o una mujer, si le gustan los chicos, las chicas, es así. No distingo el género en mi corazón. Una mujer y un hombre pueden representar exactamente lo mismo. No es distinto el amor que le tengo a un amigo o el amor que le tengo a una amiga. Y yo creo que eso me enriquece a mí a nivel personal. Y yo creo que eso también es lo que cada uno de nosotros tiene derecho a tener. A ser visto como lo que es, no por lo que tiene dentro de los pantalones. ¿Quién dijo que un hombre es mejor que una mujer? ¿Por qué uno tiene mejores derechos? ¿Por qué? Somos iguales en realidad. Más que nada, ante todo, somos todos humanos. Es importante entender eso, entendernos a todos como iguales. La humanidad tiene mucha historia y mucha historia bastante fea en cuestión de creerse mejor que el otro. A día de hoy aparecen o se hacen más visibles personas que son cada vez más revolucioneras en el pensamiento de cuál es el orden establecido, lo que es binario, lo que tiene que hacer un género, lo que tiene que hacer el otro. Y es importante entender que hay un montón de otras cosas más y que el orden actual no es necesariamente el que tiene que ser. Todos somos personas y somos tantos hombres como mujeres con sus diferencias probablemente biológicas. Todos somos, con la ley, como personas somos iguales. Nosotros ya estamos en una sociedad donde ya llegamos a un punto al futuro donde nosotros no podemos seguir teniendo esta desigualdad. Porque si somos todos seres humanos, lo único que nos diferencia serían nuestros aspectos físicos. Si somos todos seres humanos, ¿por qué no podemos tener los mismos derechos y por qué no podemos ser todos iguales? Y si somos todos iguales, vamos a poder cambiar esta sociedad que todos criticamos y que todos decimos siempre. La sociedad es una mierda, la sociedad es una mierda. Y vamos a decir, la sociedad es una mierda. ¿Por qué no cambiamos? Ahora que estoy acá, podemos decir que somos todos iguales porque lo entendí y lo estoy incorporando a mí. Todos tenemos que tener las mismas posibilidades y poder generar posibilidades también. Hay que seguir avanzando y lograr esto, ¿no? No sabría decirte exactamente la palabra, pero nivelarnos. Estamos todos acá, estamos todos habitando este espacio, todos tenemos que poder habitarlo de la misma manera. Es clave para poder cada uno crecer como se siente cómodo, para no sentir ningún tipo de barrera y para poder expresarse o crear de la manera que necesite. Durante muchísimo tiempo, nosotras estuvimos despojadas de la sociedad porque era eso. O sea, nos decían que teníamos nuestro espacio en la casa, cocinando, después, bueno, con las cosas más sociales y no nos querían dejar de entrar. Y a hoy estamos demostrando como tenemos un montón para decir, tenemos un montón para aportar, tenemos un montón de perspectivas, podemos hacer un montón de cosas y podemos cambiar. O sea, yo a hoy veo como somos nosotras las que estamos dirigiendo todos los espacios de militancia y de política y estamos demostrando que convocamos un montón de chicas al Congreso. Todos éramos un montón, pibas de 13 años y ahí se demuestra porque tenemos que estar en todos estos espacios porque nosotras tenemos algo para decir. Nosotras y todas las otras disidencias también que están despojadas del sistema cis heteropatriarcal. Hasta las mujeres, nosotras mismas a veces nos queremos menos por ser mujeres. Yo creo que todo este machismo se nos mete en la cabeza y nos limita, nos hace pensar que somos menos, nos hace pensar que podemos menos, que no vamos a llegar tan lejos y que siempre va a haber esto de ser mujer que nos va a frenar, que nos va a descalificar. Y yo creo que tiene que cambiar urgente porque somos mucho más, somos personas muy fuertes, personas con muchísimo para dar y con un potencial enorme y yo creo que nos tienen miedo. Si cambiamos la mirada haremos que el mundo cambie. Música